En mi condición de municipalista, voy a votar un turno para destacar un aspecto importante. Rubén no fue buen síndico porque estudió nada parecido a la municipalidad. Rubén, ahora es alcalde, pero antes era síndico. Rubén fue un buen síndico porque era una buena persona. La categoría fundamental y principal de Rubén es que era un hombre bueno. Y un hombre bueno es un buen músico, es un buen labriego, es un buen limpia botas, es un buen arquitecto, es un buen regidor. Porque la bondad se impone a la calidad que tuvo usted en un momento determinado. Rubén nos dio cátedra. A mí me tocó ser síndico de Salcedo en uno de sus periodos. Y lo que Rubén enseñaba cada día era servicio. Hay muchos que trabajamos en el Estado y no terminamos de hacer la diferencia que hay entre un empleado, un funcionario y un servidor. Rubén, Rubén, Rubén era un servidor. Él no era síndico, él era servidor. Y quiero que sepan que a veces hay resoluciones, ordenanzas, decretos, leyes, que establecen a que una avenida o un edificio lleve el nombre de un personal no siempre merecido. Pero hay un concepto que camina paralelo a la legalidad, que es el de la legitimidad. Hoy aplicamos a plenitud la ordenanza principal emanada del Consejo. Y con ello, la historia nos coloca justamente en el mismo camino de honrarla y ajustar moralmente este merecido homenaje. Incluso ampliarlo al colocar además del nombre de Palacio Municipal, Dr. Rubén Luloyite, a esta casa consistorial. Y encontrar la imponente imagen de su rostro en el antepecho de la escalinada interior del vestíbulo del Palacio, decisión tomada en nuestra gestión. En nombre de Moca, de los mocanos y de los municipalistas del país, deseo reconocer y agradecer el sacrificio de tantos municipios buenos que conjugaron esfuerzos para que este acto de hoy sea un hecho consumado. A los hijos del ilustre homenajeado, Rubén Cinto, del Piafajime, y donde se encuentra en este momento Orquídea, que nos sigue desde las redes sociales. A la familia Lulo Luloyite, y a todos los miembros de la Fundación Medio Ambiental, Dr. Rubén Luloyite, gracias por su esfuerzo y por darle seguimiento a que este acto se consumara felizmente esta mañana. La presencia permanente del nombre e imagen de su rostro en esa augusta edificación del consistorio municipal de Moca no será más que un continuo recuerdo de sus importantes tributos a la democracia, aportes por los derechos de los más vulnerables, por el ejercicio de las garantías de las libertades públicas. ¿Cómo olvidar jamás la inmarcidable historia de sus ejecutorias, de las ejecutorias de este gran bícipe mocano, Dr. Rubén Luloyite? Yudith Valdés y Nicolás Grullón, en J Productor, Acceso Sin Límites, la mejor vía de estar comunicados.